... 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 Así que le damos la bienvenida, los invitamos a seguir al micrófono, al parque scenario. Bienvenido, Sequel, gracias por estar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a decir que nos comente un poquito, que siente y todo esto. Así que, bueno Sequel, hoy es un agasajo para vos también, estamos, bueno, todo el grupo decidió llevar también por tu nombre, así que bueno, a nosotros es una alegría y porque sos referente también de muchos jóvenes que sos ídolos de ellos, ¿no? Bueno, buenas noches, primero y principal, gracias a todos por estar acá. Y bueno, estamos viendo mucha gente conocida, amigos, gente de muchos años que uno conoce y... ...y bueno, agradecido, ¿no? Me cuesta un poco, yo no soy de hablar mucho, por ahí lo tendréis. Tendré detrás mi hermano que... ... 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 que mi mamá a los 4 años lo llevó al forno de odióloga porque pensó que era burro ahora hay que robarle para que no le más vos querés si lo invitamos a hablar acá? no, no, no lo di ahí que hace más que no lo veo y bueno es cosa de familia y de hermanos bueno, bienvenido a tu hermano también a tu familia que está presentando acá y bueno, agradecerle a todos la verdad que no me imaginaba en ningún momento me iba a imaginar desde que me fui a probar a Tigre de pensar en en esto en tener un hospital, un hombre una gran responsabilidad también y bueno ayudar a Tigre es una familia y bueno a unar a la gente a que pueda aportar desde su lugar ideas tratar de acercarse de juntarse de ir a la cancha de crear un grupo lindo de familia así que bueno es el punto de iniciatividad para que para que esto sea algo algo educativo y que podamos todos llevar a Tigre más alto de la cancha exactamente bueno como decía se quiere que Tigre es una familia y bueno mucho de esta cosa acá sentimos a Tigre y